Primero hemos contado que el Barça debe estar preocupado porque el PSG va a ir a por Messi. Segunda noticia de François Mallard de esta noche en el chiringuito de jugones. El Barça pendiente de un futbolista. ¿Correcto, François? Correcto. El Barcelona ahora mismo tiene un jugador top encima de la mesa. ¿Es, digamos, un interés que el Barça tiene en un futbolista top o que le han ofrecido al Barça ese futbolista? Concretamente le han ofrecido ese jugador al Barcelona. Y evidentemente, quien dirige la Secretaría Técnica, el señor Don Zubizarreta, siempre en lugar de ir para adelante va con retraso. Zubizarreta no se entera mucho del tema. No, yo creo que en su oficina inverna un poquito y no le llega toda la información. Zubizarreta le dan una oficina para que no moleste, pero no interviene. Si uno tiene la etiqueta de director deportivo de uno de los mejores equipos del mundo y tiene que esperar que agente, su intermediario, le ofrezca un jugador que existe la posibilidad de estar por encima de conseguirlo, pues entonces yo no sé qué hace ahí en la silla. Después de esta crítica semanal a Zubizarreta, vamos a continuar con lo que es la noticia propiamente, François. Y el jugador que le han ofrecido... ¿Es un jugador importante? Muy importante. ¿Al Barça le hace falta a ese jugador? Sí, porque necesita reforzarse para la temporada que viene. Eso es seguro. ¿Confero? Que sí que eso es seguro, el Barcelona tiene reforzarse y muchas más. El sustituto de Zubi, Secretaría de Técnica del Barça, Confero. ¿Va... este jugador va al Mundial? Va al Mundial. ¿Una de las selecciones punteras? Un futbolista ilusionante. Vamos a fichar, que el culé dirá, vamos a fichar a un jugador que me ilusiona mucho. Este jugador, cuando se enfrentó a Real Madrid, le hizo un traje... Eso pinta bien. ¿Rocero qué? No, que haga Gave. Pongamos solo el gesto, ¿vale? Y poned caras cuando Alfredo duro acabe de tuitear y también le veremos. Tomás Roncero, ¿sabes por dónde va? Simplemente con un gesto con la cabeza. Tengo que esperar. Voy a tomar datos. Más datos, ¿eh? Estamos avanzando. Alfredo duro. A Curitiba. ¿Y Alfredo duro? Me parece que además no es la primera vez que el Madrid ha sondeado esa posibilidad y creo que en un programa del otro programa que estuvimos... Pero que es el nuestro, ¿no haría? Se habló de tres nombres un día y uno era ese. O sea que tú sabes por dónde va la cosa. Creo que sí. Escríbelo. Apúntalo, vale. Pero... ¿hay premio o no? Sí. Con una maquinilla Wilkinson. Vamos. Chao. Yo también quiero jugar. Vamos. ¿Estáis como hay celos? A ver, silencio, silencio, silencio. Sí, una música de tensión, por favor. Ahí está. Sí. El gesto era ese, sí. Ah, Hermel también participa. Yo he puesto otro. Lo poné del nombre... Pues filmad después, ¿eh? Que se entienda la letra. ¿Cuál será el fichaje del Barça que denuncia Gallardo? Venga. Le hizo un traje al Madrid, acuérdate, Tomás. Esa es una pista que puede ayudar a saber el jugador. No, me ayuda no, que sé. Dice, ¿cuál es? No sé si es ese, pero... A ver, Rafa, ¿queréis jugar más? De momento. Jugamos tres de los otros Juárez. ¿Vale? Y sería una... A ver, el que está aquí, ¿quién lo ha puesto? ¿Quién ha puesto este? Yo, yo. Tú. Hablamos del Barça, objetivo del Barça, ¿vale? Sería una sorpresa el que he puesto. Yo no pensaba que era el ZF, ¿no? Vamos a ver. Está apuntado aquí para que diga. Ya lo sabía yo, que eso queda muy bien siempre. Y nadie se cree. ¿Vale? Y... Con lo cual, la prueba está aquí. ¿Te parece que ellos den primero el nombre que piensan del jugador que creen que es? Correcto. Y tú contestas y yo compruebo que está apuntado. Cara de Roncero, cara de François Gallardo. Objetivo del Barça. Fichaje del Barça, ponemos aquí. Del Barça, ¿vale? Tomás Roncero, el candidato, el jugador que crees que quiere fichar el Barça es... Yo creo que Luis Suárez, aunque verá que no le ha hecho un traje al Madrid. Pero yo creo que sabe que es el mejor que haría en el mercado. No se ha puesto. Luis Suárez. No ha hecho ningún traje. Silencio. Joder, estoy diciendo que no le ha hecho un traje al Madrid. Un pijao. Entonces... ¿Es el mejor no el que hay en el mercado? Entonces, si tú dices que es Luis Suárez, habrás visto otra película. Claro, no se ha jodido, claro. Es que yo tus películas no las tengo descodificadas. Por favor, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Objetivo del Barça. Françoa tiene todos los datos, ¿vale? Ofrecido al Barça, con opciones. Alfredo Duro y Françoa Gallardo en este cara a cara. Yo sé que al Barcelona le gusta desde hace bastante tiempo. Espera, que me quita la media en medio, por favor. Me quita la media en medio. Espera, ahí estáis. Yo sé que al Barcelona le gusta mucho. Le gusta desde hace bastante tiempo, porque además te tiene que gustar, porque es un jugadorazo. Es Cavani. Cavani, me parece que... Que demos opiniones no hace falta. Me parece que muy a gusto no está en el Paris Saint Germain, y por ahí creo que abro esa cuestión, que puede sorprender. Yo sé que le gusta mucho Cavani, y como se va a ir Alexis... Qué largo, ¿eh? Después de... Sí, pero es que las cosas no son largas. La cosa que hay que hacer es explicarlas bien. Y lo que hay que hacer es venir aquí ya trabajadito. No que te trabajen aquí, que es lo que hacen otros en otros sitios. Aquí hay que venir ya trabajadito. Entonces, ¿al Barça le gusta a Cavani? Sí. ¿Puede el Barça fichar a Cavani? No lo sé. ¿Cavani está en el Paris Saint Germain de cualquier manera? Creo que sí. Yo creo que el planteamiento se ha entendido. Ha dicho Duro, recordemos el nombre. Cavani. Cavani. Yo creo que Tomás y Alfredo Duro han visto otra película. Nosotros somos charruas, hemos abierto el frente charrua, ahí está. Por favor, por favor, Freddy Germain, con buena información. Tengo yo aquí apuntado el nombre. Y a mí, la información de Hermel, me parece, no digo más. Estáis quedando bien, ¿eh? Frederick, por favor. Frederick, adelante, adelante. Tenía una sorpresa enorme porque supuestamente se va al Bayern, se anunció, pero... Yo sé que el agente polaco de Lewandowski se mueve mucho, por eso pienso que él podría ser Lewandowski. Uf, a ver. Yo creo que estos tres señores, esta tarde, han estado viendo a Oliver y Benji y tienen problemas de salud. Por favor, no, 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 no riamos. Venga, es el comensario de François. El tema era importante. El visual es Cavani y Lewandowski, ninguno de los tres. ¿Vale? Irene. La gente dice mucho un nombre. Apúntalo aquí. Venga. Apúntalo aquí, vemos si la gente acierta, ¿vale? Venga. ¿Estás sorprendido que no supiese ninguno de los tres, François? A mí no. No vienen trabajaditos, ¿eh? ¿Estás sorprendido? Sobre todo la pista del traje al Madrid creo que era una pista suficiente. Sí. Para no estar perdiendo el tiempo dando nombres que no vienen a cuento. Sí, exacto. Pero es que quiero recordar, si me equivoco, me rectifica, que yo sepa, Luis Suárez no le ha hecho ningún traje, Cavani menos y Lewandowski algo. Sí, ¿no? Un mundial, una selección importante y Lewandowski no. Es verdad. Entonces ninguno de los tres era imposible. O sea, os habéis cubierto de cualquier cosa que se ha hecho. Uruguay, que es semifinalista, Uruguay, que es semifinalista, y que ha ganado los mismos mundiales que tú, hará Uruguay, que es semifinalista, ni va a ir al mundial, ni a su selección. No, 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 no. No digo nada. Lo llamativo del caso. Yo he improvisado, yo he puesto un usuario para poner uno. Muy bien, es que sé de aquí que me iba a dar el rejón, pero bueno. Pero es que lo que me llama la atención es que los espectadores sí dan en el clavo. Irene, no digas el nombre todavía. Inmensa mayoría, increíble. La mayoría sabe qué jugador es. Esto es el nivel. La inmensa mayoría de los espectadores saben cuál es el jugador que el Barça quiere. Según la información que ha dado François Gallardo. Acuritiva todo. Vamos a ver, no hace parte de aquí porque hay gente en casa que también veo que está trabajando. Cuando dice que ha puesto es que ha dado un baile al Madrid. A ver si es verdad. Al final, sorpresa especial, ¿eh? Al final. ¿Qué oí? ¿Sorpresa especial? Sorpresón. Sorpresón. ¿Cuál? François Gallardo. ¿Quién es él? Y el jugador que le ha dado un baño al Madrid y va al Mundial y ha sido ofrecido al Barcelona. Para el beneficio del Barcelona, sabiendo que no se imaginaba que estaba disponible, es el jugador del Borussia Dortmund, Marco Reus. ¿Pero qué baño le ha dado el Madrid? Se ha dado todo el mundo al lado, ¿eh? ¿Pero qué baño le ha dado el Madrid? Un buen jugador, ¿eh? Hombre, muy lejos no estaba. Muy interesante. Bueno, se voy a... Irene, 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 muchos espectadores han acertado. La mayoría. De verdad, decían Lewandowski, alguno también ha dicho Luis Suárez. Un chaval, vale, vale. ¿Qué se lo compro? O sea, Luis Suárez no lo ha dicho en algo. Pero Luis Suárez no lo ha dicho en algo. Pero Luis Suárez no lo ha dicho en algo. Pero la mayoría de Reus. La mayoría de espectadores, además de que ha habido bastantes a Lewandowski, ¿no? Sería el segundo lugar. Porque Roy ha sido el jugador más mencionado. Sí, sí, sí. Pero ¿qué se lo compro? ¿Pero qué baño le va a Reus a Madrid? Lewandowski sí que ha metido cuatro en Madrid. Estaba en el campo el diálogo, se metió cuatro. Pero Reus fue un... Perdona, el baño. El baño del equipo. Sería Lewandowski que metió cuatro. No, el baño del equipo. 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 El espectador está en Madrid. No ha entendido. Ahora no pasa nada. Perdido. Tres maquinillas. Hidro5. A ver, pero tenemos... Irene ganaba maquinillas. Vale.